...de la auxiliatura. Señor alcalde municipal, honré espatal, Dios cano bendecir. Chacabu y Sanpe, miembros, que acompañar, licenciada, Dios te bendiga. De parte, la comunidad, y también, como alcalde auxiliar, miembros, que acudimos, que Dios, la bendición y el amor, a pesar de que... Sin embargo, con la misericordia, es un agradecimiento a Dios, y al mismo tiempo, Dios, es un permitir, que haya oportunidad, durante cuatro años, serán, que se siente, Dios, el que se siente, Dios, el que se siente, el que se siente, es un agradecimiento a Dios, que se siente con todo el corazón. Y eso es lo más sagrado, que Dios, tanto como Ruh, y el que se siente. En lo personal, yo no estoy agradecido, porque, sinceramente, el mes de enero, cuando mi primera visita, en la auxiliatura, nos salió una petición. Y esa petición, en cuántos tiempos, en cuántos días, sino que, la necesidad, eso vamos a tomar muy en serio. Y eso va a todo. Y parte del alcalde auxiliar, lo cual, altamente agradecido, porque, durante este periodo de 2019, que sí, se siente negar, las necesidades, entonces, lo cual, altamente agradecido, y Dios, para no bendecir, Dios, para la persona, para la familia, para la Samad. Así que, rojmanak, cosas que, yo quiero, tan pas, chaué, es un agradecimiento, pero, es una señal, de que, yo quiero, y que Dios, cano bendecir, chupara, y un pequeño reconocimiento, querido, viste. El alcalde auxiliar, y el consejo de desarrollo, cocode, de las de las camellas, patzón, otorga, el presente reconocimiento, al licenciado, reyes patalios, por su valiosa aporte, por el adoquinamiento, de los sectores, cuatro y cinco, de dicha aldea, dado en la aldea, las camellas, patzón, el veintinueve, de noviembre, del dos mil diecinueve, querido hija y dios, cano bendecir, y nuestras felicitaciones, y agradecimiento, hija siempre, el señor, cano bendecir. Fuerte los aplausos, para, el señor alcalde municipal, como también, don Israel Cocón, quien es el, mayor primero, de la auxiliatura, de esta comunidad. Pues así, hemos visto, este punto, al cual se le ha entregado, este reconocimiento, al señor alcalde, como agradecimiento, verdad, de todos los vecinos, pero sepa, de que, el mayor reconocimiento, lo va a recibir, de parte de Dios. Quizás, no sea, algo tan grande, verdad, algo tan valioso, pero va con todo el cariño, de toda la comunidad, de las camellas.